Oye, seguimos con las buenas noticias con ciencia, ¿verdad? Así es. Oye, quiero que sepan que Janelle Davison, ahí iba a decir, fue coronada. ¡Qué horror! Fue nombrada... Directora. Estoy pensando en Reina, qué horror. Directora del INAG. Y lo bueno es que... Ayer lo dijeron porque yo no estaba. Es que Juana tiene sus conexiones dentro de lo que es todo el teatro, el arte, la cultura. Y ella vino con... Esa es amiga de ella. Con ese datito. O sea, Janelle es amiga de Juana. No solo que Janelle Davison más tarde, es que ahora Juana va a tener pool. ¿Viste? Y capaz nosotros. Oye, quiero que sepan que ella es actriz de teatro y no va a dejar de ser actriz de teatro porque va a ser la directora del INAG. ¿Vamos? Y para los que estaban preguntándose si ahora Janelle Davison es la directora del INAG, seguirá en la actuación. Pues les cuento que sí y no. Pues ella dijo al director de Mamma Mía, Aaron CBD, que cumplirá solo con las obras que había confirmado participación antes de que la designaran como directora del INAG. Es decir, que la veremos en Mamma Mía. Ella me contestó que ella iba a terminar sus compromisos previamente adquiridos y que no había ningún problema. Así que yo estoy tranquilo. Ella no ensaya todos los días con muchos personajes y la obra son cinco funciones. Me dijo que le había dicho al señor presidente que con mucho gusto aceptaba, pero que iba a terminar sus compromisos artísticos que tenía. Y como esto es dentro de un mes, no hay problema. ¿Cuánto ha sido la inversión que se ha hecho para esta obra? Ahorita mismo está costando entre 170 y 180. Estamos tratando de mantenerlo por ahí. Oye. ¡Ay, me parece súper responsable! Oye, se paró porque tiene público, que es la mía. Pero adivina, Juana, yo sé cómo te enteraste, porque uno de los primeros que los posteó en redes sociales fue Randy Domínguez, actor de teatro. Y también Marisabella Pérez con Dacín. Todos estaban posteando todos, ayer y hoy, en Facebook y en todos los medios. Te voy a decir la verdad, el gremio teatral está de fiesta. Exacto, está súper contenta la gente de teatro. Estamos muy felices, es verdad, porque tú sabes, una que ha vivido la cultura, el teatro por las venas, por fin llega a la dirección de Linares. Y mira, viendo las imágenes, recordé a Janelle Davidson en el papel de Aida. Yo esa obra la vi con Stephanie y nosotros estábamos sentadas así y no queríamos vernos una a la otra porque estábamos llorando. Es una actriz increíble. Y una súper cantante también. Y compañera de trabajo antes. Y una súper cantante también. Stephanie de Rux, es que se me olvidaba que tengo que decir lo de las apellidas. Entonces, una súper cantante. Josie Jiménez está haciendo la coreografía de Mamma Mía. Yo sé que si a Josie Jiménez, como está ahora con los nervios, le quitan a un actor y de la talla de Janelle Davidson, él se corta. Es que Mamma Mía son tres mujeres principales y ella es una de las principales. Imagínate a estas alturas buscar a una que faltan como 60 días. Es una de las amigas de la mamá. Exacto, es una de las amigas de la mamá. La mamá la hace Gaviñazo, la otra es Anitobar y ella es Janelle Davidson, es la otra amiga. Y no es cualquiera producción, ustedes lo escucharon, 170, 180 mil dólares, o sea que es una buena inversión para recuperar en cinco días, no es nada fácil. Casi todos los musicales son así, con ciencias. Por eso es que no debe... ¿Cinco días se puede facturar esa plata? Hay patrocinadores. Hay patrocinadores. Hay patrocinadores y también esto, lo que se venda y tampoco es que se va a hacer rico con esa producción, es amor al arte lo que hacerás. Pero tú eres como bien inteligente con eso del teatro. Oye, ya está en ese. Oye, ya está en ese. Oye, ya está en ese. Oye, ya está en ese directo. Oye, ya está en ese. Oye, ya está en ese. Oye, ya está en ese. Eso es lo que yo veo. Yo veo como que Juana está como lamboniando con un contigo. Sí, hija. Oye, ya está en ese. Ey, Juana está pegada. Juana, la veo en todo el lado ahora. No, ves que ya está. Ya está facturando en el Instagram y todo. ¿Tú dices? Sí. Arroba soy Juana Pityuay. Ajá, ay, no, no, me encantas. Oye, me voy. Pero ¿por qué eres así? Ay, me quedo, pues. Porque no tengo una estrella ahora. Ahora está ocupado con nosotros. Exactamente. Ahora ya se va a taquillar por allá. No, pues, te quedas aquí. Te quedas aquí. Dale, está bien.